Música 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 ¿Y tú qué quieres ser cuando seas grande? Yo quiero ser un jugador de fútbol Como Pelé Como Maradona Como Ricky Y yo creo que como Pelé Así Ay, bebé Oye batale con la luna Porque tiene Conど Un brazo, maritón que te贍 Que me invito a perder Oh. 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 Ah Gracias.